Arriba, arriba, la palma es arriba Y esto va con mucho cariño Para todas las guapras que tienen amores casados Guapritas lindas, no se malditan, guapritas lindas, no se malditan Quiereme, llámame como soy, quiereme, llámame como soy Tranquilo, estas producciones guaracas y señor Aunque esté lejos, siempre me cuento, solo vivo pensando en ti Cada momento que va pasando, te recuerdo solo de ti Ahora me dices que soy casado, ahora me dices que no me quiero Sabías de que eso era solo, soy casado pero sin querer Ay mi vida, el hecho de que yo sea casado No quiere decir que tú, no me importes Con cariño, Ángel Guaracá Me importa que tú tengas la esposa, así te quiero, te mereces Además ella es mi amor, esas palabras quieren pegar Para todos los alejos, un abrazo Los pícaros alejos Si todavía piensas quererme, olvida de mi estado civil Tendrás amante con experiencia, amor seguro para vivir Y no me pidas que me divorcie, porque a las dos las amo y las quiero A vos porque eres compra bonita, a ella porque es mi mujer Sabes que chiquita, sabes que mi amor Yo no puedo ofrecerte, ninguna esperanza Si quieres, así nomás, así nomás Así, así, así Y no me pidas que me divorcie, porque a las dos las amo y las quiero A vos porque eres compra bonita, a ella porque es mi mujer Pero cuál es el problema, vital, vital Ecuador, Ecuador mi país Vuelve el indio cantor de América Desde los rincones más olvidados de nuestra patria Para gritar a los cuatro vientos Con la música, canto y con su tradición indígena Y esta vez brindo homenaje a la mujer ecuatoriana ¡Chau, chau, 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 chau ¡Órale, hermano! ¡Órale, güey! ¡México! ¡Ándale! Ven cuando de Anita preciosa Eres mujer maravillosa Tú eres mi amiga de la soledad Tú eres la estrella del amanecer Cuando viajo solo pienso en ti No sé qué es lo que he visto en ti Soy yo siempre que estás tú conmigo Y al despertar me encuentro solito Tus ojitos son tus luceros Cuando me ves me quedo en el no La costa sierra y el oriente La costa sierra y el oriente Es la cuna de tu florecer Es la cuna de tu florecer Rodeada de montes y vales Lagunas y despacios verdes Because everything like people Everybody, everybody One Ah Un abrazo de gozo Querétalo Chau Producción es para acá te trae Este contrapunto con mucho cariño Para toda esta gente alegre Del Ecuador y del mundo Cuchara de palo para mi marido Cuchara de palo para mi marido Cuchara de palo para mi querido Cuchara de palo para mi querido Y ahora, ¿qué te pasa pues contigo mujer? ¿Qué es en broma o es en serio? A ver un rato, rato, ratito A ver un rato, rato, ratito Tal vez sumaste tú a la vez O te sumaste con la vecina ¿Cómo que me junte con la vecina, oye? Si aquí la maestra soy yo, mi hijito No puede ser, ayúdame Dios Este era en el suelo para mi marido Este era en el suelo para mi marido Cama de vida para mi querido Cama de vida para mi querido ¿Qué es eso mujer? Aparte de que vengo cansada del trabajo Me vienes a decir eso ¿Y qué te parece esto? Arete de oro para mi querida Pusiera de plata para mi querida Arete de un dólar, eso para ti Pusiera de un dólar, eso para ti ¡Mamá, o sea que las mujeres valemos un dólar, no! ¡Ay, si no te gustan dos! ¡Oye, espero un dólar! ¡Mira, mira, toma tu patita cara! El porcelana para mi querido El porcelana para mi querido El plato de barro para mi marido El plato de barro para mi marido A ver, flaquita Serénate porque ya sabes que uno es jefe Si no me quieres, dímelo ya Si no me amas, dímelo ya Mis sentimientos no son un juego Cuando te deje, no llorará Hablo clarito Así, mi amor A ver si tu querido te mantiene como yo Cántame claro ¿Estás hablando en serio o qué te pasa? Solo te dije por vacilarte Solo te dije por molestarte Nunca lo haría lo que te dije Porque te quiero y porque te amo ¿Cómo? ¿Cómo por vacilarme y por molestarte? Si ves, te das cuenta que las mujeres Son las que hacen cambiar de color a uno Pues dicen que uno es loco Pero has de llegar a casa, carajo Todo lo mejor, eso para ti Todo lo que pueda, yo te lo daré Para que sepas cuánto te quiero Pa' que lo veas, cuánto te amo En vez de estar hablando en dos veras Listita me tienes que esperar pa' la otra ¿Oíste? Listita Como tú digas, mi amor Ya no pasamos, vamos pisando Ya no pasamos, vamos pisando Ahora cantemos, ahora bailemos Ahora cantemos, ahora bailamos Eso así se canta, carajo Aunque disculparán nomás a veces mi mujer es media zapata Y seguiremos cantando juntos Y seguiremos cantando juntos Para que disfrute toda nuestra gente Para que disfrute toda nuestra gente ¡Esta, la verdad! Nuevamente con ustedes El especializado en la música nacional ¡Ajá en Huaracán! El hombre de las manos venenosas Ahora Y esto va Con todo mi cariño Para ti, Rosita Y para ti, Carvita Rosita Rosita querida Carvita bonita Tú eres la culpable De mi soledad Hoy donde te encuentras No sé qué te pasa Qué daño te he hecho Porque tú te escondes Cuando más te amaba Tú me rechazaste Cuando más te amaba Tú me abandonaste Yo nunca pensaba Que me hicieras de esto Nunca imaginaba Que esto sucediera Y este es Adocción Escuadra Internacional El éxito total Para ti un ratito Quizá un poquito Cuando tú te fuiste No te importa Para ti un ratito Quizá un poquito Cuando tú te fuiste No te importa No te importa Por nuestros hijitos No te importa Por nuestro cariño No te importa Por mí Es lo que te hace Tus malditas iras Ahora estás solita Sin que nadie Sin que nadie te ame Saludos Para todos mis hermanos ecuatorianos Vengos de mi tierra ¡Eso! Desde Ecuador, Sudamérica Con mucho cariño Con mucho cariño A todos mis paisanos En Caracas En Medecín En Puguta, Paso y Piales Mi tierra Mi tierra linda Mi tierra linda Por tus caprichitos Te fuiste guambrita Pensando en todo Dejándome solo Como que otro hombre Te va a querer tanto Como que otro hombre Te va a amar tanto Tal vez fuiste el teoto Antes que conmigo Por eso guambrita No me entendí Tal vez fuiste el teoto Antes que conmigo Les dedico Para todas las cuñadas Cuñados Les dedico Para todas las cuñadas Cuñados Díos Primos Abuelitos Baila, baila Mi señor Cabanito Sabor y alegría Vamos ahí Continúa la fiesta Arriba las palmas Y ahora Y si las cuñadas No saben querer Vengo yo las tengo Subiendo por ti Y si las cuñadas No saben querer Vengo yo las tengo Subiendo por ti Ella ha dicho Que un loco soy ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no seré? Ella anda diciendo Que un loco soy ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no seré? ¿Y cómo no voy a estar loco? Si tú misma me dices Cositas de la vida Ay cuñadas lindas La vida es así Y aunque a culpa Tengo Que veré su amor Si así es la vida Cosas del destino Y ahora solo queda Tener esa intención Si así es la vida Cosas del destino Y ahora solo queda Tener esa intención A ver cuñada Dime que no es así Cuando la marita sale por ahí Empiezas a decir Multas cositas Pero vamos a ir Ay 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 Cuidado veré cuñada Yo no me digo nada Saba Y si las cuñadas No saben querer Tengo yo las tengo Supiendo por ti Y si las cuñadas No saben querer Tengo yo las tengo Supiendo por ti Ella anda diciendo Que un loco soy ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no seré? De esa da Diciendo Que un loco soy ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no seré? Ahora sí Y esto va a dedicar Para todos Podemos el hecho ¡Oh! 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 ¡Ahí va! La manada bajando en el cerro Con el dobro barso adelante Quien regresa la hacienda Y el berro Va cuidando el rebaño adelante Corre todo Corre todo Sí señor Corre todo Sí señor Corre todo Sí señor Corre todo Sí señor Corre todo ¡Puera! La manada bajando el cerro Con el dobro barso adelante Y ahora ingresa la siente y el perro, va huilando entre barcos delante Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Corre toro, sí señor, corre toro, sí señor Música La luna por el oriente, alumbra el amanecer Ándeme la puerta, verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Música Que me des un beso yo quisiera, que me des un beso yo quisiera Y después morir, verbenita, y después morir Música La luna por el oriente, alumbra el amanecer Ándeme la puerta, verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Música Que me des un beso yo quisiera, que me des un beso yo quisiera Y después morir, verbenita, y después morir Música 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 Como faltó este dolor Una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas Si mi cigarro sabe la verdad Música Como faltó este dolor Con una copa de vino, una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas Si mi piel cigarro sabe la verdad Música Te vino porque estas conmigo Si en mi vida no existen amores Música 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 Como faltó este dolor Como faltó este dolor Con una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas Si mi piel cigarro sabe la verdad Música Música Como faltó este dolor Con una copa de vino, una botella de ron Música 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 En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya para que, de muertos ya para que allí todo tu jardín Música 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 Si he sido yo molestoso, con quienes mas he querido Pero se que algún dia se acabará tanto Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie me fijaré Hay todos días de quedar De muertos ya para qué De muertos ya para qué Hay todos días de quedar Hoy los colores de las canciones son Amarillo azul y rojo Arriba mi ecuador Y cuando vayas, donita, al cementerio querido Y me halles en una tumba No vengas por mi altar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muertos ya para qué De muertos ya para qué Hay todos días de quedar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muertos ya para qué De muertos ya para qué Hay todos días de quedar Música Cuando de soltero Tú me prometiste A cambio de la vida A cambio de la vida Vago sin vergüenza Yo te he mantenido No te importo nada ¿Qué andas tú diciendo? Ay, ay, ay Ay, 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 qué linda es mi bolsita Pensaste que no me vendrá Ya lo sé Ja, ya lo sé Música 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 Música